¿Qué propuesta está dispuesto a liderar desde el Consejo de Bogotá para hacer de Bogotá una ciudad más competitiva? Yo creo que nosotros no podemos estar hablando de una ciudad que es competitiva cuando tenemos unos problemas de movilidad y de seguridad. Yo creo que nosotros deberíamos trabajar en tres puntos específicos desde el Consejo. El primero es promover un trabajo en equipo entre el gobierno distrital y la policía. En segundo lugar, desde el Consejo hay que ponerle la lupa al Fondo de Seguridad y Vigilancia del Distrito. Y en tercer lugar, debe haber un trabajo mucho más efectivo entre la policía, inteligencia, sabemos dónde se compran los celulares robados, sabemos dónde están, tenemos un problema enorme con el narcotráfico y frente a eso no se está haciendo nada. El primer tema de la competitividad está ahí, en el sector empresarial, mire. El 62% son servicios, el 15% es comercio. La industria manufacturera es solamente el 9%, la industria manufacturera como la consideramos o la analizamos tradicionalmente. Entonces, aquí se tiene que plantear el primer debate, la economía de Bogotá. Dentro de sus propuestas para la ciudad de Bogotá, ¿qué papel juegan las universidades y los centros de investigación en el aporte a la competitividad de la ciudad? ¿Qué podemos hacer? Pues convocar a las universidades públicas y privadas desde la Secretaría de Desarrollo de Bogotá para que las universidades públicas y privadas formulen proyectos de investigación y de intervención en la economía de la ciudad. En Bogotá, ellos creen que el futuro de la ciudad de Bogotá está en seguir siendo una ciudad financiarizada y de servicios. Ese es el problema que tenemos para el desarrollo de la ciudad de Bogotá. Nosotros no podemos seguir en la dependencia, en el campo productivo. Si no hay producción, no habrá empleo. Yo creo que, bueno, el tema de competitividad, primero debemos organizar la casa. Bogotá y el gran problema en Bogotá es que no tenemos organización. Esta es la capital. Esta ya debería ser una ciudad de 24 horas. Donde vamos a mejorar en seguridad. Vamos a mejorar en movilidad y en economía. Una ciudad competitiva, ¿pero bajo qué términos? Eso es más importante, me parece a mí. Miren, una de las cosas importantes que me parecería que se debería trabajar en competitividad es la gestión del conocimiento. Primero debemos trabajar el tema del conocimiento de las universidades, fortalecer a la educación en Colombia o en Bogotá. Descentralizar toda la economía, que llegue hasta los barrios, que llegue a las localidades, con garantías laborales para la gente. Porque si no, la competitividad para los ricos y para los pobres, ¿qué? Bienvenidos a esta universidad, a esta institución que los acoge. Y muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias.